Pues ve nada más cómo nos ha dejado en los primeros minutos de esta mañana el volcán Popocatépetl. Estamos completamente empanizados. Lo que era negro ya es blanco o es gris. Y es que realmente fue muy muy fuerte la lluvia de ceniza que hemos tenido en las primeras horas de este día, producto de las explosiones que tuvo el volcán en la madrugada y en las primeras horas. Ve nada más cómo están las patrullas de la policía. Voy a tocar la ceniza, es algo que no se debe hacer, para que vean la cantidad de ceniza que hay en los parabrisas. Y así como está este parabrisas, están todos los objetos que se quedaron al aire libre. La gente se está protegiendo con lo que puede. Algunas autoridades vemos cómo traen lentes de protección, incluso doble cubrebocas para evitar, pues, literalmente comerse esta ceniza. Pero mucha gente que habita en estas poblaciones no tiene esa cultura de la prevención, no le gusta el cubrebocas. Así es que lo que están haciendo es cubrirse el rostro con algún reboso, con algún trapito, para no respirar este fino polvo volcánico.